ya lo confirmamos acá con el número veintidós rápidamente Felipe Jaramillo de Caldas el diecisiete Santiago Linares de Bogotá Linares, lo ha hecho bastante bien Linares Roldán de Antioquia Camilo Roldán, fue el segundo del grupo uno en cuanto a sumatoria de puntos con el número ocho, con el número dieciséis, otro bogotano Daniel Castro Daniel Castro, entró tercero en sus mangas, no fue primero pero tampoco llegó de último el número diecinueve que decíamos el de Cardoso Giancarlo Cardoso de Boyacá creo que hay un corredor de Santander, sí señor, con el número treinta y ocho, Kevin Serrano, este fue sorpresa, no lo tenía en la cuenta, Miguel se metió en la última manga y consiguió el puntaje y con el número nueve, el de la casa, el de Atlántico, José Rendón, esta es una semifinal pareja, esta es una semifinal pareja, quizá favoritismo para Linares de Bogotá, pero hay que correr la ventaja siempre la tendrá el corredor que lleva en el carril nueve y en el ocho, mira sale Atlántico fuertemente durísima salida entre Valle y Bogotá, la partida fue fuerte por Linares, Linares que se ubica en una posición de privilegio, Kevin Roldán también va detrás y empieza la interacción con Kevin de el Valle del Cauca, igualmente el Valle de Cauca no está contraatacando, saben que las posiciones son definitivas, Kevin Cuervo, va el bogotano Linares, Kevin Cuervo, Linares, Cuervo, Linares, 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 va Bogotá, hace el uno, tres, lo va a atacar en la curva, que bien le salió, inteligentísimo el del Valle del Cauca, pero no le alcanzaron las piernas y va a ser Bogotá ganador de esta manga, Bogotá, a través de Santiago Linares, Kevin Cuervo se quedó la segunda, en una instancia definitiva, John Heider Gaviria del Valle, con el cuarenta y seis de Antioquia, Mateo, Mateo de Antioquia, que lo hizo bastante bien, el número uno de Antioquia también es otro de los corredores interesantes que hemos visto el día de hoy, hablamos de David Taborda, David Taborda, sí señor, con el número veintitrés, este corredor, el número veintitrés, ya le digo de quién es, Jerónimo García de Caldas, Caldas que ha traído varios, el treinta y tres de Quindío, corredor de Quindío, con el número treinta y tres, Farid Cortés, con el número veintiséis de Cauca, tenemos al corredor número veintiséis, Juan José, José Manuel Sánchez, con el veintiséis, y el doce, Juan Daniel Roa de Bogotá. Mucha atención porque aquí hay uno de los favoritos que entrará en contienda, Juan Felipe Marín, Marín, ha partido por la parte externa, carril número uno por haber logrado esto, tiene ventaja a partir de este corredor por este carril. Y aquí fluye otra vez la adrenalina, vamos por la segunda semifinal, primera manga y es Marín, Juan Felipe Marín, el que marca la pauta, es seguido por Mateo Arias, Mateo Arias le sigue la estela, un hombre que ha sido rápido durante toda la mañana y vuelve a marcar su condición, Juan Felipe Marín, está pensando en el oro, este chico no quiere mirar hacia atrás, caída. Siguiente, caída entre Bogotá y Valle, una caída ahí dentro del corredor de Bogotá y del Valle. Sí, esto lo veníamos anticipando, habrá menos espacio vital para los pilotos, sobre todo en las curvas, vuelven a la zona de los pequeños montículos, Marín está intratable, Marín no cree en nadie y gana la primera manga, Juan Felipe Marín. Siguiente, caída entre Bogotá y del Valle. Siguiente, caída entre Bogotá y del Valle.